Los avances de la tecnología son cada vez más sorprendentes y no sólo cuando tienen que ver con temas de consumo o entretenimiento, sino que se vuelven más trascendentales cuando cambian la vida de las personas y tienen relación con las mejoras en su calidad de vida. Como por ejemplo es el caso de la realidad aumentada, que es algo así como el conjunto de tecnologías que permiten a un usuario percibir parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico. Un experto nos explica mucho mejor esto. Un conjunto de tecnologías que combina la realidad virtual a través de un celular, principalmente los smartphones son los que facilitan eso, con un entorno. Superpone los elementos de nuestra realidad a través de estos smartphones, que es lo que generalmente usamos, en un entorno. Eso no sólo lo hace a nivel de imágenes, sino también en algunos casos sonidos, texto y indicaciones que son lo más común en este ámbito. Actualmente hay herramientas que ponen la realidad aumentada y la inteligencia artificial al servicio de las personas con alguna falencia o discapacidad auditiva o visual, facilitando así la vida de muchos. Para personas que tengan dificultades en la lectura, que tengan baja visión o ceguera, son dispositivos que están diseñados con inteligencia artificial y que permiten precisamente esto, darle al usuario una mayor independencia, una autonomía y un mejoramiento en su calidad de vida para que puedan realizar sus diferentes funciones como estudiar, trabajar de una manera más fácil. Y está diseñado especialmente para personas con baja visión o ceguera, es un dispositivo que va en la montura de las gafas por medio de unos imanes y va a transmitirle al usuario en forma de audio toda la información que esté alrededor de él, es decir, que va a ser un asistente para el usuario, brindándole toda información como textos, rostros, billetes, productos, para que pueda tener esa independencia en su día a día. Estas herramientas no dejan de sorprender, pero ¿hasta dónde esperan los expertos que avancen este tipo de tecnologías? También hay aplicaciones que van en el sector salud, son muy importantes y están ayudando a temas, por ejemplo, en cirugías o en grandes industrias, en museos, por ejemplo, para mostrar un recorrido, para que el celular tú escanees una información y complementes una experiencia que está en ese plano, como decimos, como te decía, combinado, que está superponiendo y que es un plano muy interesante. Digamos que las empresas ya se han dado cuenta y el comercio, hay muchas empresas en el comercio general que saben el potencial y que están incursionando. Entonces, no solo los videojuegos, sino ahora hay en día muchas más apuestas por esta tecnología. Sin duda, los desarrollos son un gran avance en una carrera imparable de la investigación tecnológica que sorprende y en donde se espera que este tipo de herramientas se democraticen cada vez más.